Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Claudia Ortega, soy directora de la carrera publicidad de Duoco S de Plaza Vespucio y le doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer día de Se Comunica, actividad organizada por las carreras de publicidad y relaciones públicas de Duoco S. Esta tarde tenemos a un gran invitado, tenemos a Rodrigo Saavedra, él es gerente de la IAB Chile, con un masterclass que es llamado construir o destruir marcas en este contexto. Les cuento un poquito acerca de Rodrigo, Rodrigo es un profesional del área de las comunicaciones, diplomado en marketing y publicidad con una larga trayectoria planificando y ejecutando estrategias comunicacionales para distintos sectores. Lleva más de 15 años trabajando en equipos profesionales que diseñan o implementan planes comerciales de comunicación corporativa sobre relaciones gremiales o institucionales y también dirigiendo estrategias para resolver o administrar crisis en el sector público y también en el sector privado. En su experiencia ha tenido un gran aprendizaje sobre diseño, formación y dirección de equipos profesionales multidisciplinarios y en los últimos años ha abierto su experiencia profesional en el área de la docencia participando como profesor invitado o titular en programas de diploma y magíster. Así que bueno, con esta introducción bienvenido Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchísimas gracias. Creo que más de 15 años parece que son como 20. ¿20 años? 20 años en esto. Sí, bueno, bueno, 20 años no es nada como dice la canción, así que todavía tenemos mucho espacio para seguir aprendiendo. Creo que lo más lindo que tiene finalmente la profesión que elegimos, que tiene que ver con publicidad, con comunicaciones, con relaciones públicas, es esto de estar permanentemente desafiado al aprendizaje y es una maravilla poder compartir todo esto también con el staff de profesores de UOC y también con todo el cuerpo de alumnos de UOC. Así que estoy muy contento hoy día, muy feliz. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Para poner un poquito en contexto la actividad, nosotros vamos a estar con tu charla aproximadamente 45 minutos y los invito también a que puedan hacernos sus preguntas a través del chat para que nosotros podamos conversar al final de tu charla un ratito. Así que, Rodrigo, el escenario es todo tuyo, que lo disfrutes también. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a partir haciendo esta maravilla del compartir pantalla. Al principio se va a ver un poco raro, es lo que vimos en la prueba, pero inmediatamente se va a ver bien. Entonces me imagino que esto se ve bien ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Claudia, se ve bien? Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces con esto, solo partir. Y la invitación de hoy día es a que hagamos una pequeña reflexión, ¿no? Dado que estamos en un contexto súper raro. Yo no tengo ninguna duda de que si hay un momento especial en el mundo profesional que nos toca, digamos, que tiene que ver con la publicidad, el marketing, las relaciones públicas, las comunicaciones publicitarias, auditoriales, es este. No hay un contexto más desafiante que yo recuerde, o por lo menos en los últimos 50 años. Estoy seguro que el advenimiento de los nuevos medios, de las plataformas diferentes, desde el impacto de la televisión, hace 60 años atrás, debe haber causado algo parecido, no creo, pero no tengo ninguna duda de que hoy día estamos en un escenario completamente distinto. Antes, y solo para complementar un poco la presentación que hizo Claudia, efectivamente, soy el gerente general de IAB hace un rato ya, un periodo de 7 años. Adicionalmente también soy, y esto es importante porque tiene que ver con nuestro quehacer, soy director en el Consejo de Autoregulación y Ética Publicitaria, Alconar, hace más de 10 años, en una instancia súper importante para el mundo publicitario, de la comunicación comercial, porque es donde la industria, en forma organizada, asegura el alto estándar de las comunicaciones comerciales en el país. Y eso permite que tanto marcas como ciudadanos, comunes y corrientes, puedan decir, oye, a mí esta publicidad no me parece que sea adecuada, dependiendo, digamos, de cuál sea el motivo, hay un código, digamos, que permite efectivamente hacer reclamaciones a todo el mundo frente a comunicación que de alguna manera no asegura un alto estándar en términos de ética, transparencia y veracidad, que es aquello que, en definitiva, nos manda. De esto se trata lo que nosotros hacemos. Y bueno, también, como les decía, soy profesor en la Facultad de Economía y Negocios. Y siendo gerente general de la IAB, o siguiendo, digamos, ese rol, que también es por el rol el que me invitan hoy día, la IAB es una organización muy particular, tiene como una cara de asociación gremial, pero en definitiva es una especie de centro de pensamiento, es una asociación gremial que incluye, incorpora, a distintos actores de distinta naturaleza. No solo están los medios de comunicación, porque lo están, pero también están las agencias creativas, están las centrales de medios, están las consultoras, y están también instituciones de carácter educativo como Dubok. Y entre todos estamos creando una conversación respecto de cuáles deberían ser los estándares, no solo éticos, como por ejemplo los que tienen que ver con CONAR, en donde IAB, por supuesto, es socia, y Dubok también, tienen representantes también en esa mesa, sino cuáles son también esos estándares en términos de mejores prácticas, esos estándares también en materia de cuáles van a ser, en el fondo, los lineamientos tecnológicos que van a impactar al mundo de la publicidad y las comunicaciones comerciales en el futuro. Sin ir más lejos, por ejemplo, el fin de las cookies, es algo que está dentro de la conversación que se da en el IAB, no solo en Chile, la IAB es una organización además que tiene presencia en casi 60 mercados, por lo tanto, también es muy poderoso todo ese flujo de información, conocimiento y educación que nos llega desde ahí, que nosotros acá ponemos en común con la industria, por supuesto, y también con ustedes hoy día. Dentro de nuestros socios están, yo diría, las principales compañías del mundo de los medios, del mundo de las agencias, también plataformas hasta Google, pero también tenemos agencias digitales chiquititas que pertenecen y que están permanentemente nutriendo, por así decir, la conversación de IAB para la industria. Entonces, bueno, ¿de qué va hoy día? A ver, la invitación que les quiero hacer es cómo construir marca en este contexto o también cómo destruir marca en este contexto. La verdad es que lo que estamos viendo, no solo en la etapa COVID, sino que desde un poco tiempo antes, vamos a verlo acá, es que efectivamente hoy día hay muchas cosas que están en juego, hay muchas decisiones que tomar en el ámbito de la conducción, de la construcción, de la administración, por supuesto, también de una marca, y vemos cómo esas decisiones o todas esas acciones tienen éxito o, en algunos casos, son fracasos rotundos, y vamos a tratar de despejar eso, sobre todo para quedarnos como con una idea clara de qué es lo que podemos hacer en el futuro, o cómo podemos enfrentar procesos tan complejos como los que estamos viviendo hoy día. Recuerden que quizá las crisis no son todas iguales, pero siempre nos permiten extraer algo que es muy relevante, que tiene que ver con un aprendizaje, un conocimiento, y que es un conocimiento que nosotros vamos a poner siempre, siempre a disposición de la siguiente crisis que nos vaya a tocar resolver. Y le aseguro que en su vida profesional no van a tener una, sino que van a tener 300 que resolver. Entonces, la pregunta es gigante, el desafío también, por supuesto, pero quisiera despejar primero cuál es el contexto, de qué se trata, de en qué contexto nos estamos fijando. Y bueno, sabemos nosotros, desde octubre pasado, tenemos un escenario súper complejo, el estallido social le pegó muy fuerte a la industria de las comunicaciones de marketing desde distintas áreas, pero lo primero que vimos fue una obligatoria retirada, por así decirlo, de las marcas, del escenario de comunicaciones, básicamente porque tuvieron que reconfigurar muchos de su mensaje dado el contexto. Digamos, era imposible hacer la Navidad tal como se venía haciendo hace años atrás, y era imposible seguir con una serie de comunicaciones tal como lo veníamos haciendo hace años, y por lo tanto existió una especie como de obligación de repensar efectivamente cuál es el territorio de comunicación marcaria en el que estábamos transitando. Y bueno, de eso prácticamente no salimos hasta que COVID-19 ingresó a nuestro grupo de WhatsApp, y ahí sí que nos enfrentamos a un escenario tremendamente complejo. Tengo la impresión, vamos a despejarlo durante esta conversación, de que igual hicimos ciertos aprendizajes, o sea, el estallido fue como un mini prioritario respecto de cómo enfrentar una situación compleja, cómo seguir haciendo comunicación de marca, o dónde vamos a poner las fichas de nuestra comunicación de marca. Entonces, esto fue realísimo, como les decía recién, para toda la cadena de distribución publicitaria, las consultoras, los medios, las agencias, obviamente las marcas. Las marcas tuvieron la dificultad de no entender bastante bien cómo hacemos comunicación en este contexto, los medios sintieron el golpe, lo que significó la retirada de la pauta, o la caída, digamos, súper significativa de la pauta, esto es para todos, digamos. Luego, también para las agencias, en términos de tener que reconfigurar un poco negocios, de manera de sostener, por así decirlo, el flujo, digamos, de acción de comunicaciones que están teniendo las marcas, en este caso sus clientes, y por supuesto las consultoras que han tenido que, de alguna manera, reconfigurar también el foco de dónde o qué tipo de estudio estamos haciendo respecto de las personas, nuestros consumidores, los clientes específicos, en el caso de las marcas. Todos hemos estado impactados y obligados a reconfigurar, digamos, nuestra estrategia de trabajo. Pero además lo vamos a reconfigurar en un escenario que aparentemente se ve bien poco auspicioso. Es un poco un huracán, como el que estamos viendo acá. ¿Y cuál es ese escenario? Bueno, nosotros nos enfrentamos a un año 2019. Yo les pido que se acuerden de esta flechita roja, porque yo la voy a sacar hartas veces de aquí en adelante. Un escenario 2019 en donde por primera vez vemos una caída significativa de la inversión publicitaria. Esto es para todos los medios, la caída significativa. Pero quizá no para todos. Esa caída significó, digamos, una baja, digamos, en el presupuesto de ingreso de todos los medios, salvo digital. Digital nunca ha dejado de tener un crecimiento sostenido de su inversión en los últimos desde que se reporta. Y se reporta desde el año 2007. Siempre ha mostrado incrementos, incluso este año 2019. El año 2019 tiene esa caída tan significativa respecto del año 2018, básicamente por el efecto que tuvo el último trimestre. ¿Se acuerdan cuando recién les comenté de que muchas marcas tuvieron que retirar su pauta completa y luego reconfigurar sus mensajes? Bueno, eso fue lo que vimos. Una caída dura, 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 desde los meses de octubre, digamos, hasta diciembre. Y en diciembre parece que se arregló un pelito un poco la cosa, entre diciembre y enero, pero luego ya nos enfrentamos nuevamente a lo que sabemos y conocemos. Si uno ve cómo va este año, este año va igual de mal, digamos. O sea, la expectativa, digamos, es tener un impacto de más del 25% de la inversión de medios en total, digamos, respecto de lo que ya venía a la baja el año 2018. Entonces, miremos a este escenario, acuérdense, el huracán que les mostré recién es un poco como una tormenta perfecta para toda la industria. Es decir, los canales de televisión están bastante fregados. Aquí vamos a ver, digamos, algunos números. La prensa escrita está súper fregada, la radio está súper fregada, pero en definitiva vemos una reconfiguración, porque eso es lo que ha sucedido, una reconfiguración del mix de medios. Y esto es lo que nos importa a nosotros como marqueteros. Y ahora el mix de medios parece que tiene esta forma, tiene esta estructura donde lo digital es prácticamente el 50% del esfuerzo de comunicación que hace una marca. Y luego distribuye lo demás entre canales alternativos como la televisión abierta, la televisión paga, los diarios, la revista, la radio y la televisión pública. Bien distinto es este escenario de 2020 a escenarios que nosotros veíamos hace una década atrás, en donde digital representaba con suerte entre el 5 y el 8% del total de la inversión. Y bueno, claro, la tecnología, obviamente el acceso, la capacidad, digamos, de obtención, digamos, de una conexión a internet dada por mobile. Hoy día ha admitido que digital sea un canal tremendamente eficiente para hacer comunicación de marca. Y lo que vemos es que efectivamente todos los otros medios están, como yo les decía, hoy día sufriendo, por así decirlo, de manera bien marcada, esa caída o ese retiro del presupuesto que tenían las marcas para ciertos canales. En el caso de televisión se ha recuperado un poquitito en el último tiempo, pero en el caso del resto de los medios vemos ahora que no. Y la única diferencia lo hace digital. Y digital va a terminar este año teniendo probablemente un crecimiento aún en este contexto respecto del año pasado. Otros que se salvan también es el mundo, digamos, del auto-home, de la vía pública, digamos, y que obviamente este año no van a poder ni siquiera acercarse, digamos, a los rendimientos que tenían años anteriores, pero por lo menos van a tener un crecimiento. Si lo miramos estructuralmente, se considera que una economía sana que tiene, además, una industria publicitaria sana, tiene una inversión publicitaria o de comunicación comercial del orden del 1%, digamos, del PIB. Ese es más o menos el impacto. Sin embargo, nosotros vemos que desde el año 2009 hasta el 2011, que probablemente fueron como los mejores escenarios publicitarios, por así decirlo, o desde la perspectiva de inversión de medios y de inversión en términos generales, desde ahí solo hemos sostenido una caída, es decir, solo ha caído el presupuesto de manera muy marcada hasta mostrar un 0,3 en el año 2018. Imagínense el año 2019 y ni siquiera quiero pensar cuál va a ser la cifra del año 2020, bastante cercana al 0,1 o respecto, digamos, del PIB. Por lo tanto, venimos hace mucho rato, esto no es una historia nueva, esto no es algo que pasó ahora en el contexto estallido social, en el contexto COVID, venimos con un escenario industrial súper apretado, súper ajustado, muy orientado a resultados rápidos. Vamos a ver eso ahora en unos minutos más. Y entonces, además nos toma, sí, nos toma con una poca comunicación de marca, súper orientada a resultados, pero además probablemente con procesos de transformación en nuestras empresas, estoy hablando, por ejemplo, de las marcas, que no necesariamente estaban del todo preparadas para enfrentar el escenario COVID-19, que nos llegó como un mazazo en el mes de marzo, y que jamás y ninguno, probablemente, ustedes acá en esta audiencia, ni en la peor de sus expectativas, pensaban que íbamos a tener una cuarentena de la envergadura que tuvimos, y que íbamos a estar en este esquema, digamos, al mes de noviembre, porque era en realidad un escenario impensado. Y sin embargo, nos llegó. Y eso ha significado experimentar cambios profundos, en todo orden de cosas. Ojalá fueran solo cambios profundos en lo que tiene que ver con lo laboral, digamos. Pero no es solamente lo laboral, nuestra vida ha tenido, o hemos experimentado también como consumidores, cambios súper marcados en estos últimos seis meses, y de los que probablemente no vamos a salir nunca. Y digo, no vamos a salir pensando en que más bien habíamos adoptado una conducta, una forma de hacer las cosas, que es distinta a como veníamos haciéndolas antes. Y en esto hemos visto millones de noticias en donde dicen que el impacto, por ejemplo, en los negocios offline serán apocalípticos, o que el tiempo libre, la soledad, ha motivado muchísimo la adopción de mascotas, o que aumenta el consumo de medicamentos, que en el fondo te permiten como tranquilizarte, o que la venta, digamos, ciertos artículos que hacían más llevadera, o hacen más llevadera la vida dentro de la casa también, están disparando. Bueno, hay cambios súper significativos en la forma que estamos haciendo las cosas. Y claro, la pregunta es para cada uno de ustedes, ¿y ustedes cómo han cambiado? ¿Qué cambios han experimentado? Y estoy seguro de que muchos de ustedes están riéndose porque saben que hay muchos cambios que han hecho. Hay muchos que aprendieron ya. ¿Ustedes ya saben hacer pan? Muchos ya saben hacer pan. Ya no tengo idea. No es mi tema. Muchos están dedicados al mundo del deporte, tratar de estar bien, o mantenerse sanos, y hacer vida, digamos, también de cuidado, o de autocuidado. O aprender a tocar un instrumento, o tratar de darle ese instrumento que antes ya más o menos manejábamos, y dijimos, ok, acá tenemos la oportunidad para ser un poquito mejores. O también dedicarle tiempo al estudio. En mi caso, como profesor, he visto cómo se han incrementado, digamos, toda la cantidad de clases, talleres, gente que está participando. Hoy día los diplomas ya no son locales. Me encanta eso. Tenemos alumnos que son de Coyhaique, Arica, que era imposible antes que pudieras participar en un programa diplomado, y sin embargo ahora están participando porque no tenemos ninguna barrera en términos de traslado. Y porque hay gente que está pensando en que acá hay un buen momento, hay un buen espacio, una oportunidad para mejorar, ser un poquito mejores. Entonces, parece que nos enfrentamos con una especie de examen sorpresa digital que nadie tenía preparado, ni nosotros en términos personales. Imagínense ustedes las empresas, imagínense las marcas, si lo tenían preparado. Algunos sí, los menos, la gran mayoría no. Pero en términos personales nos pasó esto. Pasamos, y hemos seguido pasando, no tengo ninguna duda de que esto aún no termina, digamos, lo que pasa es que se va agrandando el periodo de tiempo. La vacuna no es ninguna certidumbre, más bien es una incertidumbre todavía, a pesar del avance, digamos, del grado avance, por las noticias que nosotros recibimos, pero básicamente nos hemos movido en estos ejes. Incertidumbre, aislamiento y temor, quiebre, cambios, temor a enfermarme, temor a que mi familia se enferme. Ese es un temor que a pesar de que hoy día estamos bien liberados, estamos mucho más lanzados a la vida ciudadana, también sabemos de que en otras geografías ya están volviendo las cuarentenas, que la cantidad de contagios en Europa está nuevamente creciendo de manera exponencial, y por lo tanto, todos estos temores que por ahí en septiembre o hasta finales de septiembre empezaban a diluirse, van a volver y vamos a permanentemente vivir, digamos, en esta ecuación de que tengo mucho miedo a enfermarme, tengo mucho miedo a tratar de mi trabajo, o que mi rol laboral de alguna manera a cambio se modifique, dado el contexto que estamos viviendo, o que eso le suceda a alguien de mi entorno, o que finalmente me enferme cuando esté en las cuas o en los hospitales. Hay muchísimas preocupaciones, cada una tiene su preocupación, cada uno tiene su preocupación personal, y por lo tanto, eso también, de alguna manera, incide poderosamente en cuál es nuestra actitud hoy día como personas, digamos, que estamos en esta comunidad, también como consumidores, respecto de cómo vamos a hacer la vida hacia adelante. Ni hablar de la situación económica a la que le tenemos que sumar no solo el COVID, sino también todo el contexto de cambio social que estamos viviendo, de expectativas constitucionales que estamos viviendo, pero básicamente lo que vemos, digamos, es que tenemos, o hemos tenido un muy marcado crecimiento de la expectativa negativa de, 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 como se llama, de la situación económica del país, a pesar de que luego del retiro, del primer retiro del 10%, hemos visto o hemos sentido un poquitito más como de dinamismo económico y por lo tanto ha bajado un poco el estrés en ese sentido, pero, pero, pero ojo, que es algo que se va a mantener. Y uno dice, chuta, tenemos muy mala suerte porque esto, ¿cómo nos pasa esto en Chile todo al mismo tiempo? Bueno, yo les tengo malas noticias buenas, no es solo en Chile, esto no solo está pasando ahora en nuestro país, la, la, la sensación de, por un lado, crisis, movimientos sociales, basta mirar en nuestro barrio, basta mirar lo que está sucediendo en Perú, tres presidentes en una semana, basta mirar lo que sucede en Argentina y nosotros nos damos cuenta de que hay un escenario fregado también económicamente la, la, la idea, digamos, de una recesión que sea generalizada, digamos, que sea planetaria en una, en una posibilidad bastante abierta, nosotros sabemos que vamos a tener índices de crecimiento súper bajos hasta probablemente el año 2025 y por lo tanto vamos a estar en un escenario muy exigido desde lo económico, no solo en Chile, esto está pasando como ven acá en los principales mercados también del mundo. Y luego desde la perspectiva social de esta especie de conflictividad social, también está pasando en todo el mundo, ustedes son testigos, digamos, de las distintas manifestaciones por distintos temas que han congregado a millones de personas en las calles en distintas ciudades del mundo, tienen que ver con que hoy día estamos en escenario, digamos, de mucha tensión social adicionado a un escenario de mucha tensión económica. Eso es fregado y si lo llevamos ahora a nuestra industria, digamos, a lo que a nosotros nos interesa realmente, bueno, también la proyección de los presupuestos de marketing son súper a la baja, muy negativos y la probabilidad es de que nuestra industria entre también en un proceso de recesión. Entonces, chuta, uno mira la cancha y dice, la cancha no se ve súper bien, no se ve súper bien, sobre todo considerando que a nosotros nos piden cosas, nos piden que hagamos gestión. Ustedes como profesionales de la publicidad, el marketing, las comunicaciones comerciales en el futuro, les van a pedir hacer esto, les van a pedir hacer gestión, de un escenario que ya no es muy bueno, pero además te lo van a pedir al mismo tiempo de ser capaces de generar innovación. O sea, te estás pidiendo dos cosas acá que son distintas y que van a lados distintos. O sea, cuando uno hace gestión, hace administración de algo y por lo tanto la obligación es como no perder plata y después te dicen, bueno, tienes que innovar y eso es ser creativo y ser abierto y aquí, bueno, las posibilidades de perder plata parece que son más. Pero además tenemos que hacerlo en un escenario en donde hay mucha disrupción y aparece una marca pequeña aparece alguien que ofrece lo mismo que nosotros ofrecíamos pero de otra manera con una solución normalmente asociada a tecnología y tú decís, wow, fregamos, o sea, no alcanzamos a hacer la innovación, estaba haciendo gestión y alguien me hizo disrupción y no me di ni cuenta. pensamos en marcas como Not Mayo que entraron y cambiaron la categoría cambiaron la categoría de las mayonesas todas las mayonesas hoy día están obligadas a hacer mayonesas sin huevos, digamos, que era como hacer autos sin ruedas, digamos, pero bueno, ahí están, ¿no? Y luego también en aquellos productos que, por ejemplo, no tienen proteína animal y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, todas las industrias van a tener su eje disruptivo presente porque básicamente tenemos ese contexto donde hay menos plata, donde hay más fregado y lo que tenemos hoy día es tecnología que está disponible. Bueno, todo esto sucede al mismo tiempo y es un escenario bien caótico. Entonces, es como un quiebre. Y claro, vivimos en un quiebre y en los quiebres siempre suceden cosas y eso es importante, ¿eh? Porque hay cambios que son en nosotros, hay cambios que son sociales, hay cambios que son económicos, pero nunca tenemos que olvidarnos que el objeto del marketing es construir relaciones de confianza que son duraderas en el tiempo. considerando estos cambios que están pasando, estos cambios en las personas, los cambios sociales, los cambios en la economía. Entonces, la pregunta acá es ¿cómo vamos a construir marca en este contexto? ¿Es posible? Lo primero, bueno, es posible en la medida que nosotros hacemos aquello que nos pide el objeto del marketing que es centrarnos siempre en el consumidor porque es con ellos, en las personas, en este caso. Yo creo que ya la palabra consumidor nosotros podemos ir como borrándola un poquitito y empezar a instalar ahí la palabra personas o comunidades, porque ya no podemos ver a esa persona como simplemente alguien que se acerca y compra un producto de mi marca o tiene, digamos, un servicio de mi marca. Hoy día tenemos que relacionarnos de una manera distinta, bastante más horizontal que como veníamos haciéndonos el tiempo. Esos cambios básicamente están como resumidos en estos puntos que la situación personal de las personas ha empeorado, de que cuesta visualizar o les cuesta visualizar que puedan mejorar en un corto y mediano plazo. A mí mismo me pasa, les decía recién, no veo que la vacuna vaya a ser tan como rápida como aparentemente se ve en la prensa. Esto tiene un impacto obviamente en el estado anímico. Ayer mi hija que está en tercero medio me comentaba que la mitad de su curso había cerrado el año con las notas que tenía porque el impacto en lo anímico había sido muy fuerte y por supuesto porque siempre tenemos instalada esta cuota digamos de incertidumbre esta sensación de que no va a ser tan fácil. A esto le sumamos además esta es la sensación que hay una desconfianza absoluta respecto de quienes hoy día gobiernan de las instituciones a las que nosotros nos deberíamos aferrar digamos como ciudadanos y nos damos cuenta digamos de que entonces el escenario que tenemos es un escenario en donde las personas nuevamente acá no los consumidores están tremendamente afectados y esa falta de confianza es expresada por así decirlo de manera bien equilibrada frente a cada cosa con la que nos relacionamos pero también nos pasa que buscamos más y mejor información o sea espérate pero ok estamos buscando también información por supuesto como tenemos dificultades crisis de confianza lo que estamos buscando es informarnos o buscar aquella información que alguna manera me permita con veracidad tomar decisiones esto por ejemplo un buen ejemplo en el caso del gobierno ellos tuvieron incrementos salvajes en materia de tráficos esto es una información de Comscore una vez que partió la pandemia pero ¿qué tipo de información de gobierno? ¿la política? no, 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 no la información técnica ¿dónde sé yo qué es lo que tengo que hacer como empleador? ¿cómo hago yo un trámite? ¿dónde puedo obtener información respecto de beneficios que el gobierno me va a ofrecer? ¿qué hago con mis hijos que estaban en un jardín infantil del estado y que ya no tienen acceso a por ejemplo los programas de alimentación que se dan a través de la Junta Bueno esa es la información buena y veraz que está buscando la gente y la está buscando pero muy ansiosamente pero también están buscando información que te permitan mantenerte bien informado que te permitan mantenerte positivo por así decirlo para enfrentar este proceso digamos de crisis que te permitan mantenerte ocupado que te permitan mantenerte sano estamos buscando más y mejor información esto es lo mismo podríamos hacer un gráfico de los medios en México podríamos traer uno de Chile y la expresión de crecimiento de los tráficos en todo el mundo es relativamente similar lo que no se condice con lo que habíamos visto hace un rato atrás en términos de inversión publicitaria es decir tienen mucho más trabajo tienen mucho menos recursos lo que también es fregado entonces acá lo que vemos es que hay dado todo este contexto un conflicto por así decirlo respecto a las lealtades y obviamente las lealtades hacia las marcas siempre están en juego y se están construyendo nuevas relaciones me imagino que todos somos capaces de ver esto que hoy día se están construyendo nuevas relaciones de fidelidad por así decirlo entre personas y marcas que de alguna manera cumplen con lo que ellos quieren o donde están sus expectativas este es un caso que obviamente también me interesó muchísimo pero por primera vez el e-commerce de pymes lideraron la preferencia de los clientes es decir la gente preferió comprar en pequeños comercios con e-commerce que de alguna manera cumplían o satisfacían sus necesidades también vamos a considerar acá que en este caso los e-commerce como de última milla como en el caso de Cornershop o Rappi también tuvieron un tremendo incremento pero versus las plataformas de supermercados o los marketplaces etcétera acá las tiendas de emprendedores y primas fueron aquellos que lideraron en una época digamos en pandemia los índices digamos y preferencias de compra eso bueno eso nos hace pensar que parece que venimos con un problema desde la perspectiva digamos de la lealtad de las marcas que no es nuevo que parece que tiene como ya 10 años en Chile entonces deberíamos tratar de entenderlo y les voy a decir qué es lo que pasó lo que pasó fue que bueno hace mucho rato que nosotros veníamos con una yo diría no caía pero no crecimiento significativo en el índice de capital más cario de todas las marcas en términos federales caía significativa y yo dices wow chuta o sea las marcas entonces están siendo menos apreciadas menos queridas y por lo tanto y esto es nuestro rol como publicista y por lo tanto entonces parece que la pega que estamos haciendo no está bien digamos o algo ha pasado tuvimos casi 100 puntos de caída en el índice de capital marcario del año 2020 entonces hay algo que parece que no está bien hecho parece que a nosotros como que nos empezaron a cargar las marcas o quizá estamos cometiendo errores en la comunicación y lo que vemos es que claro hay muchas marcas que cayeron muy significativas pero hay otras que no hay otras que siempre estuvieron ahí y por lo tanto parece que se promueve podría haber sido mucho peor si no es porque hay algunas marcas que de alguna manera sortearon muy positivamente todas las crisis en las que hemos tenido que navegar en la última década desde el terremoto la crisis de la Polar la colusión de los pollos la colusión del papel higiénico etcétera y bueno acá vemos que efectivamente hay un montón de marcas que están mucho más golpeadas que otras digamos ISAPRE, AFP diarios de negocios incluso los propios escalades de televisión muy golpeados y versus otras categorías que son o estaban o tenían menos conflicto digamos en donde tuvieron caídas menores ¿no? se nos dice ok ¿qué factor le vamos a agregar a esto? bueno por ejemplo ¿cómo construir marca? también tenía esa correlación de cómo destruir marca esto es un estudio que hicimos hace poco tiempo atrás junto a Jelly Jelly es una agencia socia que dijo ok vamos a levantar un estudio para entender qué es lo que le está pasando a las personas por ejemplo con los reclamos que hacen hoy día y considerando que todo este proceso de e-commerce ha sido medio como vamos a tratar de ajustarnos vamos a tratar de hacerlo mejor hay marcas que lo hicieron muy mal al principio incluso hay marcas que pidieron perdón pública y abiertamente porque lo hacían mal y bueno dijimos ok tratemos de entender entonces dice ahí que el 81% dice que la marca se demoró más de 24 horas en responder pero que un 25% de las marcas nunca atendió un reclamo o sea ¿cómo destruir marca? así se destruye una marca de inmediato o cuando te dice que el 48% del problema nunca tuvo ningún tipo de solución eso es un problema entonces cuando una marca dice bueno ¿sabes qué? sí pero nuestras tasas de reclamo son bajísimas son del orden de entrego el 4% 3 o 4% de gente que no te va a comprar nunca más 3 o 4% de personas que eventualmente podrían haberte seguido comprando si tú hubieras dado una solución si tú hubieras establecido un puente de comunicación porque de eso se trata al final del día entonces dice según tu experiencia ¿qué le faltan las marcas a la hora de responder reclamos digitales? entonces dice contestar rápidamente no usar robots para ser atendido es que es un poco como la tabla al 1 el 65% de las personas piensa que las marcas deben de usar bots y atender los reclamos por personas porque a mí no me sirve que automáticamente me llegue un tweet después de que yo hice un reclamo por Twitter que diga mándanos un mensaje por DM y vamos a atender tu situación porque sabemos que eso es lo que hace el bot nada más luego la respuesta resolución del problema no llega nunca ¿qué es lo que sucede? es que básicamente tienes a un cliente enojado un cliente enojado no solo es alguien que te va a dejar de comprar un cliente enojado es alguien que va a hablar mal de ti eso es lo que hacemos todos al final lo sabemos estamos comportándonos hoy día como personas muy empoderadas respecto de nuestros deberes pero también de nuestros derechos y por lo tanto somos capaces de exigir esos derechos en forma clara transparente y directa a esa marca pero claro nos encontramos con que no nos pescan no nos atienden bueno así es como se rompen esas relaciones que debían ser duraderas y estables en el tiempo el objeto del marketing acuérdense y esto ¿qué dice con relación con el artículo que vimos recién? ¿han tenido mejor experiencia de compra con grandes marcas establecidas o con la pyme y algunos marketplaces? y cuando digo algunos marketplaces es porque sabemos que en el caso de Amazon y Mercado Libre funcionan estupendamente bien y han ido mejorando digamos el proceso a medida que pasa el tiempo y obviamente el 51% ha tenido una mejor experiencia de compra con una pyme que unos marketplaces las grandes marcas algunas también ofrecen buenas experiencias de eso no hay ninguna duda todos van mejorando yo creo que acá insisto estamos todos aprendiendo y mejorando pero ¿se acuerdan del flechito que yo les pedía que se acordaran esta que marcaba ese número que era el más bajo del año 2019 ni siquiera estamos hablando del año 2020 bueno eso es un golpe y finalmente nuestra lealtad las marcas tiene que ver con ese golpe entonces acá solamente va a mostrarles ciertas cosas vamos a ver un video que dura dos segundos vamos a ver si lo vemos parece que no lo podemos ver ahí sí vamos a ver lo vemos no lo vemos no lo vemos qué raro no lo creo que corra no lo creo que corra pero no lo veo quizás lo que digo como mostrarlo aparte si lo tienes no pero no lo veo que corra nada entonces no quiero suspender no quiero mira no importa pero básicamente es que esto puede ser más conflictivo para la presentación total digamos entonces prefiero seguir pero básicamente era un video que mostraba da lo mismo porque tampoco es tan importante mostraba como todas las marcas alrededor del mundo hicieron prácticamente el mismo comercial en relación a la pandemia gente aplaudiendo gente que decía tenemos que estar tenemos que estar en nuestras casas gente que decía tenemos que mantenernos unidos y básicamente la respuesta era más o menos las mismas entonces lo que nos ha pasado no solo ahora en el contexto COVID sino que esto desde bastante tiempo más atrás digamos es que como comunicadores como profesionales como marketeros básicamente parece que nos dieron a todo el mundo el mismo grif para hacer estas categorías y estamos haciendo un poco lo mismo nos copiamos recursivamente y lo que vemos es un conjunto de mensajes homogéneos que no permiten distinguir identificar dónde está esa conexión digamos entre la marca y nuestros consumidores y eso es fregado porque hoy día recuerden ustedes la relevancia es algo que es bastante más esperado por parte de nosotros las personas los consumidores que este como paquete de mensajes homogéneos un amigo mío decía que al final del día la publicidad es el impuesto que nosotros pagamos por ser poco relevantes y no tengo ninguna duda de cuando nosotros vemos muchos mensajes que son bien parecidos nos cuesta bastante identificar finalmente cuál es la marca que está hablando a menos que efectivamente veamos una experiencia digamos que sea súper relevante entonces lo segundo es que vemos y con mucha preocupación es que el presupuesto parece que se orientó siempre al corto plazo y a la cosa táctica a la venta a la venta de que nos compren y lo tercero que vimos es que parece que nadie logró encontrar ese territorio de comunicación marcario y finalmente lo que tuvieron que hacer fue como copiar las experiencias o las mejores experiencias de aquellos que sí lograron identificarlo como rápido ese es el escenario entonces en esto yo quiero no sólo como dar una idea digamos un mensaje un entregable por así decirlo sino que vamos a tratar de sistematizarlo también un poquitito administrar una crisis significa entregarle todo el tiempo al presente y poco para el futuro eso es lo que pasa en definitiva cada vez que nosotros nos enfrentamos a una crisis a un enredo a un problema en esto yo he tenido mucha experiencia trabajé mucho tiempo en gobierno también así que de crisis algo sé pero básicamente como que nos entregamos todo ahí pero el tema es que nosotros parece que tenemos que darle una miradita también a lo que viene o sea preocuparnos bastante del futuro en esta administración porque porque como marqueteros debemos recordar siempre que el silencio por ejemplo nunca es una estrategia fue lo que pasó post estallido social y fue lo que pasó e iniciado el COVID silencio las marcas lo que hicieron fue quedarse calladas ¿se acuerdan recién cuando vimos la flechita la cantidad de plata que estaba invertida y luego vimos la caída significativa el índice de capital marcario bueno eso tiene una correlación directa mientras menos habla mientras menos hablo menos estoy conversando finalmente con las personas que son mis clientes y por lo tanto cuando no hay una conversación básicamente lo que se produce es una distancia y en esa distancia generamos un espacio para que entre nosotros hagan la conversación y finalmente ganen ese espacio la comunicación táctica las ofertas el performance siempre van a aportar mucho menos al crecimiento futuro versus el branding ¿nos acordamos de eso? siempre van a aportar mucho menos porque cuando uno ve este tipo de publicidad por así decirlo avisaje digo yo obviamente no está orientado a generar ese vínculo que es de carácter emocional entre las personas y nuestra marca solamente estoy haciendo una oferta y tiene que ver simplemente con las invitaciones que me compren nada más no estoy haciendo ninguna otra entrega más ninguna otra entrega más pero nunca tenemos que olvidarnos de que las marcas son un actor social están insertas en nuestra comunidad y como tal deben también estar insertas en la conversación a través de la comunicación de marketing que es el lenguaje natural las marcas hablan a través de la publicidad si dejo de hablar no estoy en la relación si no estoy en la relación bueno va a venir otro esto pasa siempre en todo ¿no? entonces ¿cómo deberíamos evaluar esta situación? ¿cómo cómo porque fórmulas no hay me encantaría poder decirles mire esta es la fórmula yo les propongo que hagan esto lamentablemente las fórmulas no existen pero yo tengo un amigo amigo mentira nada pero aceptó mi invitación el link yo ya estoy muy orgulloso con eso hay un profesor y consultor que se llama Peter Phil y que él luego de evaluar prácticamente 600 campañas publicitarias en términos de su efectividad y en términos de el impacto digamos en los índices de capital marcario o como sacar algunas o extraer algunas ideas algunos aprendizajes que es lo que quiero compartir hoy día entonces en esto para la construcción de marca y para la no destrucción de la marca también es que todas aquellas acciones que son más bien de orden táctico hay que equilibrarlas siempre también con esas acciones de largo plazo es decir hay que orientarse a la construcción de marca y uno por supuesto no hay ninguna duda digamos de que todas las marcas tienen todo el derecho del mundo a ser tácticos a decir ok vamos a hacer vamos a hacer o vamos a presentar ofertas o vamos a entregar información que sea relevante para mi cliente para las personas en este espacio en este contexto bien específico de eso ninguna duda está perfecto pero ese equilibrio entre performance y branding si ustedes quieren debe ser como lo plantea él del orden del 60 o 40% es decir el 60% orientado a siempre a la construcción de marca y 40% orientado a todas aquellas acciones tácticas que tienen que ver más bien con el corto plazo pero también dice que centrarse en el corto plazo es peligroso como yo les decía recién cuando administramos una crisis estamos viviendo siempre el presente pero miramos poco al futuro centrarse en el corto plazo es peligroso porque no nos permite mirar la cancha yo diría de manera de manera más panorámica si ustedes quieren nos inhibe de ver qué es lo que está haciendo mi competencia nos inhibe de plantearnos objetivos que de alguna manera nos permitan hacer o construir luego centrarse en el corto plazo tiene que ver con que vamos a orientar todo nuestro esfuerzo personal o de marca o desde la perspectiva de comunicación comercial en el ROI en el retorno de de esa inversión en por así decirlo la extracción de la mayor cantidad de valor posible de los clientes que hoy día tengo pero ahí no hay ninguna construcción de audiencia es decir es muy difícil cuando uno está centrado en el corto plazo abrir la cancha que es lo que hace finalmente el branding y obtener una nueva por así decirlo red de clientes vamos a estar trabajando siempre por los mismos y por lo tanto el crecimiento siempre va a estar comprometido de eso se trata el crecimiento siempre va a estar comprometido la creatividad es la que impulsa el crecimiento a largo plazo por lo tanto el esfuerzo creativo la palanca creativa es aquello que va a hacer mover y por lo tanto también hacer crecer nuestro negocio y para eso para poder equilibrar todas estas ideas el uso de los medios adecuados y también los objetivos y también de GAPI es central por último no nos tenemos que olvidar nunca una marca puede y esto es lo que creo yo también debe tener un rol social necesariamente tiene que tener un rol social y lo hemos visto en distintas cosas pero en distintas cosas hay millones de ejemplos de marcas que no solo lo que hacen en el fondo crear y entregarte un producto X específico también te entrega una idea también de alguna manera se compromete contigo porque al final del día estas marcas que tienen un rol social también tienen un propósito y el propósito es el medio para un fin y obviamente hay que comprometerse con él porque nos va a permitir poder conseguir un objetivo porque nos va a permitir obtener un crecimiento nos va a permitir conseguir un vínculo especial con comunidades con las personas que en definitiva son nuestros clientes de esto hemos visto ejemplos de todo tipo vinculados por ejemplo a todo lo que sucedió en Estados Unidos hace poco tiempo atrás y el bloqueo digamos de las campañas o de las plataformas que promovían por así decirlo o que facilitaban como mensajes de odio racial y eso significó que muchas marcas abandonaran por ejemplo Facebook hasta que no hiciera algo concreto para evitar ese tipo de mensajes que también vemos a Twitter haciendo o restringiendo todo tipo de mensajes que de alguna manera afecten a comunidades o personas a lo largo del mundo es también una forma de hacer un compromiso o también una forma de hacer compromisos cuando las marcas te dicen mira compra solo aquello que necesitas de nosotros y la idea es que ojalá tampoco nos compres tanto muy centrado en cómo están hoy día las personas cómo está también su percepción económica esto como les digo a nivel mundial y por lo tanto tratando de ser empáticos digamos con la situación que están viviendo nuestros consumidores las personas que estaban prefiriendo nuestros productos o cómo vamos cambiando también un poco el eje de conceptos como tradicionales como belleza o la participación o el rol de la mujer en la publicidad y vemos cómo marcas dicen ok voy a buscar quizá a gente que tenga mucho más que ver con la marca que tenga mucho más que ver también con las personas que están comprando mi marca y no modelos que de alguna manera siempre representaban o tenían una representación de una expectativa digamos de que era inalcanzable finalmente para las personas que estaban prefiriendo esa marca o como por ejemplo incluso empresas de bolsas digamos logran hacer un compromiso por así decirlo con la comunidad diciendo bien todos mis productos hoy día son de material 100% reciclable fíjese que Superior es una de las pocas marcas que en el escenario digamos post estallido social continuó entregando su mensaje de protección al medio ambiente sin parar digamos entonces hoy día estoy seguro de que Superior es una de las marcas que obtuvo digamos un rédito porque entendió que el silencio no era una estrategia y así vemos un montón de marcas que te dicen repara reinventa recicla aún cuando lo que hago yo es vender jeans y dicen no, no me compres pero yo te voy a enseñar cómo arreglarlos cómo mejorarlos cómo cambiarlos cómo tunearlos si ustedes quieren y así nos encontramos entonces en un escenario en donde efectivamente tú puedes gestionar una marca que esté orientada simplemente a extraer un valor específico el día de hoy o gestionar una marca que esté mirando hacia el futuro y que tenga la posibilidad de un crecimiento asociado a una relación empática con las personas con sus comunidades con la gente que los ha venido prefiriendo así que con esto chicos termino voy a dejar de presentar y quedo totalmente disponible para preguntas respuestas y todo lo que ustedes quieran Rodrigo muchas gracias por tu presentación si hay algunas preguntas aquí en el chat pero me arriesgo lo que hablaste sobre los cambios como conductuales que había la opción de mascotas de hacer pan de aprender algún instrumento creo que aprendimos a valorar un poquito el tiempo y probablemente sí pues muchos nos sentimos identificados con esa parte me reía todos hemos hecho algo de eso yo también algunas con más de lo que vos sí lo comparto absolutamente pero ahí en el chat también aparecía el apoyo al no uso de bots cuando necesitas en el fondo resolver un problema y claro uno espera tener siempre una buena experiencia con la marca y si ya no la tuviste frente a un reclamo por ejemplo esperas que alguien lo resuelva yo creo que eso te hace sentir mejor yo creo que como comunicadores y la responsabilidad que esto conlleva es fácil como ponernos en el lugar del consumidor así que súper bien hay que considerar ahí que todos los touch points con los clientes con tu audiencia son súper relevantes todos hay que tratarlos digamos con igual relevancia entonces cuando matizan una conversación básicamente te están diciendo mira no tenemos ni tanto tiempo ni tanto interés en hablar contigo habla con la máquina y ahí veremos mira respecto del chat hay un par de preguntas hay una que dice que es de Sebastián Aedo dice me gustaría saber qué opinión tienes sobre la experiencia de las personas que como bien dices con las plataformas de internet tenemos claro que BTR no ha dado el ancho pero Movistar si bien ha presentado un buen servicio al momento de fallar tampoco ha contado con una buena capacidad de respuesta dice que lo comenta por experiencia propia sí bueno en el caso de las telco digamos yo creo que todas quedaron un poco desnudadas en términos de primero la calidad de su servicio sobre todo en aquello que tenía que ver con la conexión hogar probablemente esos problemas no existían en las conexiones de oficina digamos más profesionales pero quedaron bien desnudadas y esa desnudez fue bien terrible porque básicamente nos dimos cuenta de que nos vendían o nosotros de alguna manera percibíamos que habían servicios de excelencia que no eran tan de excelencia entonces lo que va a pasar acá es que claro al final de esta pandemia va a haber una redistribución respecto de esos servicios que eran vendidos como de excelencia pero que uno se da cuenta que al final no eran ni lo bueno ni lo robustos que nosotros necesitamos para poder hacer día a día hoy día todas esas conexiones oficinas se están trasladando a las casas la realidad del teletrabajo llegó a baquearse nosotros vamos a tener estoy seguro una modalidad mixta de aquí para siempre de aquí hasta marzo por lo menos tenemos alguna apertura gente que está yendo a la oficina pero vamos a tener no tengo ninguna duda un segundo cierre de eso no tengo de verdad ninguna duda y por lo tanto tenemos que las marcas tienen que entender de que quizá la paciencia en una segunda fase como esta va a ser mucho menor que la primera entonces hay que estar muy atentos sí es heavy porque finalmente nosotros sobre todo hablábamos mucho de la transformación digital que se viene ese viernes y como decías tú llegó y llegó efectivamente para quedarse este cambio mira otra pregunta que hay acá dice ¿cuál crees que sea una buena manera de estimular a las marcas para la un segundito que se me corre esto ¿cuál crees que sea una buena manera de estimular a las marcas a la inversión en publicidad y comunicaciones? Chuta qué buena pregunta porque en realidad no la sé ¿cómo estimular a las marcas? yo creo que a ver yo creo que las marcas van a van a hacer su propio aprendizaje o sea de eso no tengo ninguna duda ellos tienen indicadores propios que de alguna manera les van a señalar el camino digamos en términos de decir oye cuando bajamos la inversión o cuando tuvimos estos periodos de silencio nos pasó tal cosa nos pasó que vendimos menos eso es lo que nos va a pasar recuerden ustedes que nosotros ya vivimos el año 2009 un periodo muy duro que fue la crisis subprime que también significó que muchas marcas bajaran considerablemente sus rangos de inversión por ahí por el año 2009 que era donde partían la serie de estadísticas que yo estaba mostrándoles luego muchas de ellas se dieron cuenta de que había sido un error retirar la comunicación de marcas porque básicamente tuvieron competidores muy agresivos algunos que entraron a participar rápidamente y por lo tanto tuvieron que redoblar por así decirlo después su esfuerzo de comunicación marcaria ¿se acuerdan que el año 2009 en adelante vimos un intensivo crecimiento de publicidad hasta por ahí por el año 2012 2013 tuvo que ver con eso tuvo que ver con el terremoto entonces una manera de estimular a las marcas sería bueno para ellas mismas digamos que un poco revisaran hacia atrás que es lo que ha pasado pero también que miremos el escenario hoy día ¿se acuerdan de la lámina a la cancha? hay mucha disrupción entonces el no hacer nada o hacer lo mínimo posible o tratar de cumplir con esa cuota de venta que está bien y se entiende por supuesto en este contexto muchos están pensando más bien en que lo primero la primera obligación es llevar plata a la caja no hay ninguna duda digamos de que esa es una lógica que es impecable pero creo que hay que mirar por ejemplo casos como el de WOM WOM era Nextel antes y tenían una participación de algo así como el 0,5 o el 0,7 del share del mercado a las telco y hoy día tiene el 20 ¿y cómo lo hicieron? con una comunicación o sea ¿cómo lo hicieron? lo hicieron con una comunicación agresiva y lo hicieron con un paquete por así decirlo de beneficios que eran más bien insight bien directos con segmentos importantes de la población lo que hicieron fue conectarse con la gente y hicieron una oferta y hoy día son el 20% entonces a las marcas les diría acuérdense que hay casos como el de WOM acuérdense que hay casos como el de Not Mayo que era una categoría inexistente que entró y ahora tiene Not Burger Not Milk y Not no sé qué más tiene varias cosas más entonces hay que tener cuidado porque los escenarios no son permanentes los escenarios son cambiantes y creo que una buena manera para estimular las marcas es decirle eso que miren porque los escenarios no son para siempre muchas gracias mira Rodrigo esta pregunta la dejé considerando que nuestro contexto y nuestra audiencia en este minuto son principalmente estudiantes de nuestras carreras que en el chat había una respuesta ya pero hay una chica que pregunta ¿qué son los KPIs? los KPIs son indicadores son mira cuando uno hace una buena pregunta felicitaciones felicitaciones cuando uno hace una estrategia ¿no es cierto? uno hace varias cosas al mismo tiempo uno fija una estrategia y la estrategia es un deseo es lo que nosotros queremos hacer a donde queremos llegar ¿no? pero para verificar digamos que esa estrategia está bien digamos bueno primero tenemos que verla por dentro cuáles son los contenidos de esa estrategia ¿no? y entonces una estrategia parece que tiene también como actividades tiene una serie de cosas que nosotros vamos a hacer para poder cumplir con ese objetivo recuerden siempre que la estrategia tiene un sentido que es genial que tiene que ver con llegar a algún lado hay una meta ¿no? entonces nosotros para llegar a la meta nos planteamos una estrategia y esa estrategia tiene como les digo estos objetivos pero para poder verificar verazmente y no porque lo crea yo sino que para decírselo a la Claudia o para decírselo a cualquiera a usted tengo que medirlo ¿no? y la medición se hace a través de estos Key Performance Indicator o KPIs digamos que son básicamente los mecanismos o las reglas que yo voy a ocupar para medir el éxito de esas actividades tendientes al cumplimiento del objetivo central de mi estrategia ¿no? es decir si yo por ejemplo quisiera tengo un sitio web y lo que yo quiero hacer es aumentar el tráfico porque quiero como meta consolidarme como el principal sitio de venta de ruedas de bicicleta digamos pero a mí esto es que indica que tengo que tener un alto tráfico y las actividades están asociadas a tener un alto tráfico el KPI ahí será un indicador de métricas mensuales que indiquen cuál ha sido el crecimiento sostenido digamos de mi audiencia para poder cumplir con ello por ejemplo ese sería un ejemplo pero está muy buena la pregunta te felicito muchas gracias y bueno en honor al tiempo yo creo vamos a hacer la última pregunta vamos a ir cerrando ya esta charla dicen acá me gustaría saber tu opinión sobre el CONAR en la regulación chilena conservadora ¿crees que vendrán cambios en este código ético? tú hablaste en algún minutito del CONAR sí vienen cambios todas las organizaciones estamos obligados a adecuarnos eso hay que partir de ahí el CONAR es una organización que si bien tiene 30 años y ha estado permanentemente super vigilando digamos la calidad ética de la comunicación comercial no es un código inquebrantable por así decirlo ha tenido varios procesos de modernización yo he participado en dos de ellos en lo específico y hace dos años atrás se presentó una nueva versión del código que por ejemplo contenía muchas indicaciones asociadas a lo digital digamos al escenario digital que es parte digamos de lo que venía sucediendo también en otros CONAR alrededor del mundo sin embargo hoy día también está inserto en esta conversación un poco en la conversación que estábamos planteando hoy día en términos de marcas que parece que tienen que tener un estándar ético también bastante más robusto bastante más visible y por lo tanto también se está preparando el CONAR para enfrentar de manera mucho más proactiva ese escenario entonces no tengan ninguna duda que ustedes se van a ver sorprendidos en poco tiempo más con un CONAR digamos con noticias con una forma también de participar digamos de esta conversación mucho más robusta certera indicativa y también educativa super muchas gracias Rodrigo mira vamos a cerrar ya esta actividad del día de hoy va a aparecer en el chat una encuesta para que ustedes chicos y chicas puedan contestarla me gustaría cerrar Rodrigo pidiéndote un consejo para nuestros futuros comunicadores publicistas relacionadores públicos y quienes nos estén mirando hoy día ¿con qué te gustaría despedirte de ellos? me gustaría despedirme de todos ustedes primero con las tremendas gracias por haberme escuchado todo este rato eso es lo primero de verdad para mí es una siempre una oportunidad poder hablar con gente que se está formando y en esto porque tengo harta experiencia en hablar con los nuevos profesionales con los que se van a insertar en esta industria en poco tiempo más es que estamos obligados a estar arriba de todos los temas en el ámbito digamos de las comunicaciones comerciales el marketing están obligados ustedes a conocer bien a la perfección todo lo que está pasando desde la perspectiva de las redes sociales todo lo que está pasando desde la perspectiva del e-commerce todo lo que está pasando desde la perspectiva de por ejemplo las comunicaciones corporativas considerando lo digital entonces están obligados a estar totalmente al día o sea acá mi única recomendación es que no pierdan un segundo en informarse no consideren que está de más leer un paper no consideren que está de más ver un programa de televisión no consideren que está de más ver o chequear digamos información de una revista o hacer doble clic respecto a algo que les ha llamado la atención porque les va a servir todo sirve para su desempeño futuro entonces acá creo que el único consejo es que si queremos participar de marketing tenemos que estar encima encima o sea el always on acá realmente es así y es la forma de un señor como yo que ya tiene un respetable año de mantenerme también como en la conversación de lo que está pasando de las tendencias y es lo que deben hacer gracias bueno Rodrigo te agradezco te agradezco tu participación con nosotros te agradezco haber aceptado también nuestra invitación y poder compartir lo que tú sabes con nuestros estudiantes y con nosotros así que muchas muchas gracias que tengas una bonita tarde yo voy a seguir en el fondo dando el cierre de la actividad ok que estés muy bien gracias Rodrigo que te vaya bien bueno para terminar esta actividad de hoy les agradezco a todos la participación los invito o sea esto no termina hoy día nuestra semana de la comunicación continúa mañana jueves 19 a las 9 de la mañana tendremos un conversatorio marketing social y marketing centrado a las personas con María Francisca Espinoza de la agencia Frisbee y con Osvaldo Mena de Corner Shop a las 11.30 tendremos también un masterclass de comunicación estratégica en organismos públicos con Javier Sandoval a las 14 horas 2 de la tarde tendremos otro masterclass de marketing deportivo administrar pasiones con Carlos Moreno y recordamos también la programación local de la tarde con las sedes de Maipú que tendrán la charla de gaming o branding jugar en serio también en Maipú el segundo día del ciclo de webinar gastronómico con sabrosura latinoamericana y en Viña del Mar un webinar de estrategias y experiencias digitales pueden solicitar los horarios a sus respectivos directores o docentes como lo dije le doy las gracias a todos ustedes por haber participado gracias a Francisca que nos acompaña en el lenguaje de señas a Rodrigo por esta presentación y nos veremos mañana muchas gracias que estén muy bien gracias a todos y nos vemos que estén muy bien y nos vemos que estén muy bien Gracias por ver el video.